hola chicas buen gusto de estar otra vez aquí con ustedes en un videito más después de varios tiempos que ya no les había subido algo de blog o así hay muchas cosas por contar pero pues voy a empezar con lo que hice el día de fin de semana este domingo pasado me puse tuve un tiempito libre y me puse a arreglar la jardinera de frente de la casa que estaba bastante fea y bastante olvidada como pueden ver fuimos aproveché que mi esposo tenía que ir a comprar cosas a un tipo y pues me le pegué y le dije sabes que necesito traer tierra y algunas cosas para arreglar esa jardinera porque había plantita había plantado algunas flores pero se secaron de que la tierra estaba bastante mala para flores y cosas así así que fija un tipo compré de esta marca y me salió súper económica a 339 centavos el cada bultito compré tres y la esparcí por todo de la jardinera compré tres de los pequeños y pues aquí comencé a colocarlos en una mitad de la jardinera otros en la orilla y así para poder empezar como esparcir toda la tierra en toda la jardinera esas plantas que ven ahí ya están pero pues son sólo plantas como arbolitos arbustitos las otras y dan flores pero como les digo la tierra está bastante compacta bastante mala y pues no florean las plantas así que pues por eso decidí colocarle tierra especial para flores para ver si las que ya están dan flores y pues me traje también unas florecitas unas matitas de flores para darle un poco de color a la jardinera porque pues si se ve bastante así sin color y pues es la entrada de la casa empecé a esparcirla por toda la jardinera y empecé a acomodar la tierra para poder plantar las plantitas que traje y pues aquí empecé a excavar los hoyuelos para poder colocar mis plantitas que traje nuevas escarbo bien todo todo para sacar esa tierra gris que es la compacta y siento que no le sirve de mucho a mis plantas y al fondo le coloco un poquito de la tierra que traje de hondipo que es especial para flores o incluso si quieres sembrar vegetales te sirve súper bien también coloco un poco mido que mis plantitas pues queden bien toda cubierta la raíz y les coloco también al hoyuelo aparte la tierra un poquito de agua y saco con mucho cuidado las plantitas las coloco en el hoyuelo y empiezo a ponerle pues de la tierra que traje nueva trataba de que no quedara nada de la tierra compacta porque como les digo siento que eso fue lo que daño a las plantas anteriores que se secaron y esta vez pues quise como darle más cuidado a ver si ahora sí se logran bien planté esos son cimpasúchil anaranjado y amarillo porque esos pues florean bastante y en cualquier temporada quiero plantas que se puedan tener en toda la temporada que estén siempre con florecitas para que pues tenga color la jardinera y ahí estaba excavando toyuelo para poner otra de las matitas y así lo hice en toda la jardinera i will be the best y pues este fue el resultado del proyecto de mi jardín chicas compré también esas otras que son teresita las conocemos en mi pueblo esto es de color rosita y blancas y pues me gustan porque son plantas que no necesitan mucho cuidado y no son tan complicadas como otro tipo de plantas es sólo con regarlas y tenerles pues buena tierra se ellas mismas pueden empezar como a echar la semillita y empiezan a nacer muchas más en otras partes de la jardinera y este fue mi proyecto del día de hoy chicas después me fui a refrescar con una rica margarita de jamaica espero les haya gustado este proyecto y las veo el próximo videíto bye hasta la próxima